Hola amigos de Vidas en Red y de Nómada Digital, me acompañáis a una infusión de roigos, soy de los que me gusta tomarme una infusión de la noche. Bueno, no os podéis imaginar cómo estoy grabando esto, así que si alguno quiere ver dónde está colocada la cámara, les recomiendo que mire en Twitter, porque... voy a subir la foto de cómo está la cámara. Bueno, os lo voy a enseñar. No sé si se vea. Bueno, la tengo en uno de los agarres del... el averillo que está retuitando cosas del mueble de cocina con un trípode flexible malucho que tengo pero que me hace la paña me hace echarle un poquito de agua fría. Hoy la cosa va de cámaras, de cámaras deportivas. Mi amigo Abel la ha conseguido con una de estas cámaras deportivas por supuesto todas son rivales de la Gopro pero bueno, están saliendo muchos modelos el modelo que tiene Abel en concreto es un modelo sumamente versátil digamos que compite con la Gopro quizás no tanto en precios sino en posibilidades mayor ángulo, pantalla LCD, accesorios, etc. con lo cual muy interesante ¡Oh! ¡Que quema esto! Bueno comentar que yo yo lo que estoy muy contento ya es el segundo día que que estoy con la con la LIC con la cámara LIC que es la que estoy usando la EGO es el tamaño que me permite grabar en situaciones muy peculiares voy a meter en este vídeo una imagen que he grabado hace unas 4 o 5 horas en Diego de León que es una estación de metro hay un pasillo larguísimo y estuve grabando un poco mientras camino el estabilizador de imagen de esta cámara no está mal no es el mejor pero está bastante bien la verdad es que al tener un ángulo tan grande la imagen no da tantos tumbos como cuando tienes un ángulo más cerrado y parece que el efecto terremoto es bastante mayor os recomiendo recomiendo el canal de Tumblr de Mils & Rupert vale la pena porque él está de viaje por Europa ya que él es guía turístico y claro tiene unas posibilidades de ver auténticas maravillas y todas esas fotos las está sacando con su Blackberry cual es la 9790 no sé exactamente el modelo que es pero hace unas fotos en exterior impresionantes una calidad increíble os recomiendo es milsinruper.tumblr.com corregirme si me equivoco y luego el tema de la Blackberry que lleva que la verdad es que es interesante que pena que Blackberry no tenga más aplicaciones porque si tuviera más aplicaciones serían dispositivos muchísimo más operativos de lo que ya son por otro lado por otro lado comentar que hemos lanzado un nuevo podcast se llama Resistencia Geek y lo tenemos el amigo Abel y yo ayer grabamos el primero lo podéis encontrar en iVoox y también en iTunes Resistencia Geek tiene un canal de Twitter Resistencia GK arroba Resistencia GK y también un correo electrónico que es Resistencia GK arroba GMI.com nos podéis mandar vuestras preguntillas vuestras aportaciones y decirnos que os parece la idea es que ya no voy a poner en mi canal de podcast las participaciones que Abel y yo teníamos sino que van a ir a ese podcast conjunto que queda más específico y que de momento está dándonos bastantes alegrías y bueno de momento eso es todo día número 2 con la LiquidCamp un saludo y hasta pronto ¡Gracias!